Regresamos con más tarde mix adelante chicos ¡Ey! Muy bien Está como loca Guadito Ay sí Es que no salí Entonces vine con todas las pilas Está para hacer conducción con Virginia Lago Te juro, me muero Ver la agua de Virginia Lago Virginia Lago Los dos extremos Bueno, vamos a escuchar un tema más de la banda que tenemos hoy en vivo Carras, a pedidos de la gente Con Mariana Alessa Brown Así es, vamos a escuchar un poco más de música De lo que nos queda ya del 2014 Se nos termina el año Últimas, anteúltima banda que toca en el programa Sí, claro, qué bien, qué bueno Bueno, vamos a presentar a Carras, a los integrantes Dale, presentame a los chicos Tenemos, bueno, en primera viola tenemos a Sequel Cancio ¿Cómo es el sobrenombre oficial? Pino, Pino le dicen, sí, Pino Arias Pino, muy bien, acá Bueno, tenemos al peluquero asesino Es peluquero de verdad, ¿eh? Es peluquero de verdad, sí, sí ¿No? Allá en Cinco Saltos tiene su peluquería, todo Sí, sí, sí Adrián Marelli Adrián Marelli De 20 años Peluquero y baterista, ¿eh? Me encanta Así que ahí, por ahí, queríamos regalar un corte acá a Tino, si puede ser Bueno, le regalamos un corte ¿Tenés un corte? Regalo, regalo, regalo a fin de año Regalo a fin de año Un cortecito acá, pero yo mando un corte, no te ¿Eh? Un corte, un corte Ah, de pelo De pelo, de pelo No, te íbamos pedí que engañe a tu peluquero por una sola vez que te corte con él, un corte de verdad Bueno, tenemos por acá Bueno, al señor ya lo conocen Es el Kilobyte ¿El de este? ¿Cómo le dices? Pelado, pero le dices pelado ¿Un helado, el helado? Esas partes nosotros no las sabíamos Bueno, no las sé En el bajo y acá, en la primera guitarra Y acá tenemos a Joaquín Corres Bueno, y a Carlos, ¿cómo era tu peluquero? Carlos Quijano Carlos Quijano en voz Bueno, escuchamos el último tema de Carras, ahora sí se viene el tema propio Un tema propio, sí Listo, escuchamos a Carras Día de trabas Por ti las cosas no se han perdido Me sale el mal Por más que quiera No puedo enderezarlo Si lo que quiero No veo allá Yo voy, lo busco Se me escapa de las manos Día de trabas No quiero más Lavarme un ojo Será la realidad Llega la noche Todo de mí Y mi cabeza Está hasta las manejas Y para un poco No dude más Piensa, mira arriba Siempre hay una salida Y hace trabas No quiero más Lavarme uno Será la realidad Y para un poco Llega la noche Llega la noche Llega Y para un poco Por miles de cosas...